El 10 está de 10, al menos eso dicen los médicos que atendieron a Maradona en Colombia. Diego ya fue dado de alta tras la operación de bypass gástrico a la que fue sometido. Deberá seguir una estricta dieta. Esta es la pieza que ocupó Maradona. 207 es el número del cuarto. La cama, así está. Vamos a ver el baño también. Todas las instalaciones y comodidades para una confortable estadía. Uno podía ser de otra manera, un televisor para seguir de cerca, los principales acontecimientos deportivos como pidió Diego. Aquí estuvo internado el ex capitán de la selección argentina. Vamos a ver qué decía la enfermera, que cuidó de él todos estos días. Diego es una persona muy amable, muy cordial, siempre se portó muy bien. Es un excelente paciente, asequible a todo. Él estuvo muy bien. Él quería irse temprano y con la mayor reserva posible. Anoche lo vimos, lo evaluamos, estaba en perfectas condiciones. Ella estaba tomando la dieta líquida y se pudo ir hoy en la mañana. La rutina que él va a seguir es la dieta que hemos hablado, una dieta líquida inicialmente, luego poco a poco aumentar la dieta blanda, dieta corriente, con el paso de los días, de las semanas. Y los controles que se le van a hacer a él, van a ser periódicos también aquí en Cartagena. Tenemos que acordar con él las fechas. Y probablemente cada mes, mes y medio, va a venir aquí a sus controles. Buen día.